Música Al filo del mediodía el pueblo de Cuba ha recibido una de las noticias que por más de 16 años ha esperado Hoy están en Cuba René, Fernando, Ramón, Gerardo, Antonio, los cinco héroes, todos en casa Mucho antes de que Raúl diera esta noticia oficial en la televisión Por las calles, los centros de trabajo, todo el mundo en la calle comentaba sobre este tema Cuba hoy te trae los detalles sobre este importante evento histórico Ven acá, súmate a mi marcha, los cinco ya volvieron, están en casa Ven acá, súmate a mi marcha, los cinco ya volvieron, están en casa Ven acá, los cinco ya volvieron, están en casa Ven acá, súmate a mi marcha, los cinco ya volvieron, están en casa Una marcha de la juventud cubana, una marcha del Instituto Superior de Relaciones Internacionales En representación de la juventud cubana para celebrar la victoria nuestra La victoria de todo el pueblo, la revolución Estamos celebrando el retorno de nuestros cinco héroes prisioneros del imperio Que gracias ya están en casa a nuestra revolución Y bueno, agradecemos a todos los que tuvieron que ver con el retorno de ellos Por tenerlos aquí con sus familiares y con su pueblo Que llevan muchos años luchando con que estén aquí con nosotros Que son parte de nuestro pueblo Estamos esperando esta victoria desde hace rato Es un gran logro para Cuba el haber logrado el retorno de los cinco finalmente Ya están en casa y son muy bienvenidos ¡Fernando! ¡Resente! ¡René! ¡Resente! ¡Gerardo! ¡Resente! ¡Antonio! ¡Resente! ¡Ramón! ¡Resente! ¡Los cinco! ¡Resente! ¡Para lo que sea Fidel! ¡Para lo que sea! Fidel ¡Para lo que sea! Se oye, se siente, Motori está presente Apoyando el egreso de nuestros cinco héroes Se oye, se siente, Motori está presente Apoyando el egreso de nuestros cinco héroes Estoy muy contenta por el regreso de los cinco héroes. Muchas gracias por haber luchado tanto por nuestra revolución y por haberse mantenido firme durante tantos años. ¡Dale caballero! ¡Los cinco ya volvieron! ¡Dale caballero! ¡Los cinco ya volvieron! Este es el sentir del pueblo de Cuba que estaba esperando por más de 16 años el regreso de los cinco héroes a la patria. Ya están aquí y la alegría se desborda. Esta es una victoria de Cuba, del mundo y de todas las personas que han dado su sí por la solidaridad y por la cooperación por esta justa causa con el pueblo de Cuba. ¡Los cinco ya volvieron! ¡Dale caballero! ¡Ven pa' acá! ¡Súmate a mi marcha!